Poder compartir con los demás graduados y con las autoridades de la universidad nuestras inquietudes como graduados en torno a la formación de grado y también nuestras necesidades para la formación de posgrado, la actualización académica, cómo la universidad debe relacionarse ya sea con los profesionales o con la sociedad misma donde estamos incertos, qué evoluciones también nosotros le podemos dar de todo lo que ella nos dio en todos estos años a partir de nuestra práctica profesional que tenemos y que estamos todos los días con los demás ciudadanos acá de Río Cuarto. ¿Ha cambiado tu visión de la universidad desde el mundo profesional a la que te unías vos como estudiante? No tanto en realidad, en la universidad estamos todo el tiempo muchos conectados a través de los distintos espacios que nos da como graduados, pero creemos que eso se debe ampliar también para que muchos otros graduados también puedan participar, yo soy consejera superior entonces estoy unida a la universidad, participo en la vida institucional, pero hay muchos graduados que todavía no pueden estar participando y que no se les ha abierto la puerta, entonces por eso bregamos y queremos estos espacios que puedan participar la mayor cantidad de graduados. ¿Qué aspectos pensás que han quedado un poco desactualizados en nuestra universidad y que debería prestarse atención? Y esta vinculación de la universidad con la sociedad, el poder de volverse, creo que en los últimos tiempos se está trabajando, como es la universidad barrial, como son otros proyectos y programas, o mismo esta apertura que está teniendo la universidad, no siempre se pudo debatir, la universidad no se abrió a escuchar propuestas de la sociedad. Hoy está mucho más abierta y por eso venimos y participamos, nos van a escuchar. ¡Gracias!